Arrancamos nomás a anunciar una ficha muy importante porque lo tenemos de un lado, al otro, que lo llaman en un país, que lo llaman en otro, que tienen que cantar el himno como más canciones que van sumándose a artistas internacionales y que nos los hurtan al querido Nahuel Penisi. Bienvenido, ¿es así o no? Hola Pau, bien, bien. La verdad que siempre la música me va sorprendiendo por un montón de caminos, la verdad que contento de siempre estar ahí en acción, aprendiendo, trabajando y bueno, y ahora presentando este espectáculo de todas tus canciones en el ópera, así que bueno, feliz y con ganas de tocar, como siempre, ¿no? La verdad que feliz, te ha traído muchísimas satisfacciones, pero voy a hacer así como un reconto de cosas que viste, parece loco, pero te han tocado momentos muy lindos donde tuviste que interpretar el himno nacional argentino, en su momento lo hiciste, bueno, me acuerdo en Vélez con los Pumas, junto a, no me acuerdo quiénes eran los otros. Los All Blacks. Los All Blacks, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia, te acordás? Bueno, y esa fue una experiencia muy hermosa, muy distinta, porque bueno, tuve la suerte de tocar la viola también, la guitarra, y bueno, fue un himno muy especial. El rugby es un deporte que me gusta mucho, ahora no justamente, está al mundial ahora de rugby, así que estoy siguiendo a los Pumas a full. Y bueno, era mi primera vez en un estadio así de fútbol grande, así que bueno, me emocionó mucho ese día, así que me quedo con esa experiencia que viví cantando para los Pumas. Aparte, los Pumas tienen una entrega impresionante, ¿no? Son gente que transmite mucha pasión y eso trasciende y eso está buenísimo. Y se nota el compañerismo que tienen los Pumas, ¿viste? Sí, sí. Es un equipo de compañeros, de protección, de unirnos, del abrazo. Están para el otro, ¿viste? No son como individualistas y siempre buscan brillar, pero siendo un equipo, ¿no? Eso está buenísimo también. Y si mal lo recuerdo, antes lo estuviste haciendo el himno con Ángela Torres. Con Ángela Torres en el monumento. Allá en Rosario. En Rosario, también estuvo re lindo, fue la primera vez que conocí a Ángela, compartimos escenario con ella, estuvo re lindo. Bueno, aparte del monumento a la bandera, digamos, tiene mucha historia también, entonces bueno, siempre es hermoso poder ser parte de la historia y obviamente homenajear a nuestra bandera, ¿no? Que es lo más lindo del mundo. Ese fue el puntapié celeste y blanco, digamos, que después te fueron convocando de a poquito a que interpretes el himno y lo grandioso fue cuando te vi ahí ante Perú, Argentina ante Perú, y vos de nuevo ahí con el himno. Otra vez. Impresionante. Y esa fue una experiencia maravillosa, ¿no? Muy emocionante por todo, ¿no? Muchas cosas que se cumplían ahí, estar en la cancha de Boca, en el campo de juego, cantar el himno de mi país en un partido tan importante, ¿no? Obviamente donde se jugaba mucho, mucha historia, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que debemos ser el país más pasional del mundo en cuanto al fútbol, ¿no? Entonces digo, si Argentina no llegaba a estar en el mundial, iba a ser algo histórico, no solo para nosotros, sino para el mundo en general. Así que, bueno, la responsabilidad de ser la voz del himno fue hermoso y fue emocionante para mí ese momento. Bueno, y después te fueron convocando un montón de artistas internacionales, entre ellos, bueno, con Fonseca estuviste haciendo este último tema que pertenece a la propuesta que vas a hacer ahora en el teatro. Bueno, sí, en realidad en el teatro lo que quiero hacer es contar un poco la historia de mi vida a través de las canciones y, bueno, obviamente que el capítulo Fonseca merece también ser contado, mencionado. Grabamos una canción muy linda de él que se llama Porque nadie sabe, que, bueno, es una canción que transmite muchísimo amor, que resume el amor como algo hermoso y como algo tierno, como algo sensible, ¿no? En este mundo quizás no hay muchas canciones donde uno pueda transmitir y expresar alegría, ¿no? Entonces digo, poder reunir todas esas cosas en una canción y, no sé, entregarse a la otra persona es hermoso y, bueno, creo que en esa canción se pudo dar todo eso, ¿no? No solo Fonseca como artista internacional se sumó a tu propuesta musical, sino otros artistas internacionales, recordame. Bueno, mirá, estuve con Noel Yagris de Sin Bandera, bueno, cantando con ellos. Después, bueno, conocí también a Ale Sanz, que fue algo muy emocionante el año pasado. Estuvimos ahí en Miami compartiendo. ¿Y el productor se quedó con vos? Claro. ¿Lo mando, no? El productor es un genio, Julio Reyes, que le mando un abrazo. Así que, bueno, muy contento con todo y feliz por todo lo que aprendí en este tiempo, ¿no? Y entre los artistas nacionales, desde aquella bendición del querido Salinas, te han abierto todas las puertas y a veces se disputan a Nahuel. Y bueno, Luis Salinas es un tipo que aprendí muchísimo con él, porque lo escuchaba de chiquito y cuando él me invitó a tocar, para mí fue algo histórico, ¿no? Cierto, histórico, igual que con Pedro Aznar, con Teresa Parodi, con La Sole, con Ligia Piro, nada, experiencias hermosas y cada una me daba algo distinto. Y sobre todo aprender, digamos, de lo humano de cada artista, ¿no? Porque detrás de un artista hay una persona y eso se transmite con todos estos amigos, colegas que tengo hoy, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que estuve ese día en Cosquín cuando saliste consagrado. Qué importante, ¿no? Llego, va, para mí digo, mirá, Nahuel, fue como una gran sorpresa. Y eso, espero que vuelvas este año, no sé si vas a volver a Cosquín, si vas a estar en los festivales. Estamos en la segunda luna de este año 2020, así que, bueno, muy contento que Cosquín siempre se acuerde de mí y que me dio un lugar para mí, bueno, es un sueño, ¿no? Porque cuando era chiquito escuchaba a Cosquín en la radio y, bueno, hoy estar ahí entre los artistas es algo soñado. Y, bueno, también, bueno, uno tiene que cumplir con esa responsabilidad porque, bueno, a Cosquín van grandes artistas y, bueno, se tiene que defender el folclore y la música popular a morir, así que ahí voy a estar, ¿no? Bueno, y ahora estás en otro trajín en la vida como es el lindo momento y único que te va a seguir hasta tus últimos días, que es ser papá. Bueno, sí. ¿Ese papá le cantaba en la panza cuando estaba en la panza? Siempre le cantaba, siempre. Sobre todo una canción que se llama Uno más Uno, una canción que está en el segundo disco, en Feliz, que, bueno, es una canción de amor cantada para una mujer, pero a veces cuando, en los momentos menos esperados, las canciones se transforman, ¿no? Y en un momento la canción dice, nuestro amor será uno, y, bueno, después sentí que tenía que ser para mi hijo, porque somos uno con él, ¿no? Y entonces que se haya transformado la canción y que la haya transformado él justamente fue emocionante y, bueno, desde siempre que aprendo con él y me emociono con él. Y aún hoy, cuando lo tenés que calmar, después de tomar la teta, ¿lo agarrás, lo abrazás, le cantás? ¿Cuál es tu manera de comunicarte? Mirá, trato de hablarle con mucha ternura, obviamente, pero siempre siendo como sencillo, como claro, transparente. Porque me muestro tal cual soy. El otro día le hablaba y medio como que lloraba, porque obviamente es muy fuerte tener un hijo en brazos y también pensar que, bueno, que es tan chiquitito y que después, dentro de muchos años, va a charlar con vos de igual a igual, ¿no? Entonces tener como esas dos cosas, esas dos imágenes, es algo muy fuerte y decirle a él cuando sea grande que cuando era bebé yo lo tenía en brazos, que nada, que vivía con él sus primeros días de vida, es algo que me emociona y, bueno, y todo eso trato de transmitírselo al hablarle y al estar con él, ¿no? Esa emoción. ¿Y cómo está la abuela Fabiana, el abuelo? Uf, tremendo. Mis abuelos, mis abuelos y mis papás, claro, mis papás y mis abuelos. Mi mamá es Fabiana, por eso dijo la abuela. Sí, la abuela Fabiana está, pero feliz, obviamente, aprendiendo a mirarlo a mi bebé como abuela, ¿no? Obviamente que es algo único, primer nieto de la familia, así que, bueno, re contento y, bueno, todos estamos aprendiendo mucho en cada rol, es el rol que nos toca, estamos aprendiendo y disfrutando mucho de la vida, ¿no? Y sobre todo de este regalo, ¿no? Bueno, y todas estas sensaciones, como yo sé que sos inquieto, ¿ha hecho que escribas canciones con respecto a esto, que se viene el álbum para los próximos meses? Bueno, sí, estamos componiendo canciones, siempre tratando de tomar a las cosas de la vida como inspiración y, bueno, obviamente que el regalo de ser papá transmite un montón de cosas, amplía el mundo, ¿no? El mundo de las sensaciones, de las emociones, cada canción tiene otro significado y, bueno, y tratando de llevar todo eso al disco, al ópera y a todo lo que tengamos que hacer con la música, que, bueno, siempre es lindo defenderlo con emociones reales, ¿no? Y honestas y sinceras, como siempre fui y siempre voy a hacer, ¿no? Bueno, y en ese ópera, como para ir cerrando, ¿nos metés de lleno en parte del espectáculo? Bueno, voy a... Si hay alguna intriga de algo, van a haber invitados, ¿no? Sí, sí, van a haber invitados, va a estar buenísimo, tengo varios amigos que van a participar, va a ser un show bastante novedoso, con una apuesta distinta, tengo ganas de hacer un repaso con mi historia, ¿no? Que a través de las canciones poder contar como una historia cronológica de mi vida, de lo que ha hecho la música a mí, bueno, entonces ahí hacer cosas de los dos discos que grabamos, canciones que siempre me acompañan, canciones nuevas y, bueno, y canciones del nuevo disco, así que va a ser un show muy hermoso y, bueno, ojalá que la gente pueda acompañarnos porque va a ser un show emocionante para mí. A terminar el año dando amor a través de todas esas canciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias por la nota.